wey no coge fue el perro wey no fuimos nosotros fue el puto perro wey wey yo nomas lo vi que estaba metiendo la pastilla wey no quise decir nada wey y tambien es por lo mismo que nos dejó entrar a la perra es mi maldosa wey a dar las cosas wey wey no mames puto perro wey te pariste de verga wey ya se a morir este puto y para que ve a cagar wey ay no mames que puto con razon tenia asi como wey ve a cagar wey ve a cagar wey porque se que se desnueve satanas tondo no mames que se desnueve shhhh pero no sentiste el veneno de rata o algo wey osea osea que este de mierdas que le vale que fue el perro wey yo lo vi que iba a cagar a un perro y echó la pastilla wey y ya wey hasta aventó un pinche cerocta y wey sa aventó un caga en la taza wey y momita wey porque si no te vas a hacer mal wey echa tu pedo wey echate un caga en el baño este wey no mames no en una cubeta y atrás en el patio como los perros en la esquina asi wey como una cobenga puesta asi wey pero estaba bien espesa esa madre como no te vas a dar cuenta wey y como te sientes osea no se me siento nervioso con caliente wey te ponemos de porno wey cuéntale si quieres le marco un combo que es joto wey para quitarse esa madre la marimacha wey y enfoca luego quien fue la pendeja que se lo puso la perra wey la perra wey se me llego a morir que dios no quiera wey va a quedar en su conciencia estupida es veneno veneno de rata el afectado ya wey ya le estan subiendo las orejas de rata wey la nariz wey a la verga pinche nariz y los bigotes como Michael Jackson a la infvención me llego es wey le han cagado esa madre es facil que te destruyan los pechos riñones y el culo wey y no puedas we en serio pues esa madre deshace wey noico de deshace wey hijo te estoy diciendo que vayas a vomitar ya cabra wey Es que yo pensé que por telepatía Iba a saber que tiene esa madre, güey Es que como tú eres adivinio Pensamos que tú eres adivinio O sea, ¿quién te manda el telepinche Echando cosas a mi suda, güey? Ya me está quitando esa madre a... Eh, güey, pero ve a vomitar, güey Porque si no te va a deshacer los... ¡Ve a cagar, güey! Eh, güey, en serio, ve a vomitar, güey ¡Ve a cagar, güey, la neta! La neta, ya, ya, la neta Va a vomitar, güey ¿Va a vomitar, pendejo? Para que se... En la taza del baño de este pendejo Tienes que ir a cagar, güey, te digo Hay que ser el doctor, güey Hay que ser el doctor, güey Hay que ser el... No sé vomitar, no sé vomitar Después de me talpita y me... ¡Vacha, güey! Si no sabes vomitar fácil Te voy a sacar todo No sé vomitar, no sé acá No sé por el lado de la garganta, güey Yo sí, güey Te la meto, güey Eso sí sabes cagar, güey Te la meto, la verdad Pero que no, que no, ya, güey Y no hay pedo, un cubetazo para que se vaya esa madre O no te lo comes como el que está ahí Sí, güey, va a vomitar, güey Te va a cagar, güey Te va a hacer más daño si te necesitas que cagar Corre, güey, ya Pérate En tu patio, güey A ver, güey Casi te lo está mal Mira, te puedes poner en esa esquinita Te pones a cagar así Levanta la pata como a los perros, güey Una pata, güey ¿Cómo se vomita? No te la perpujo, güey ¿Cómo se vomita? Desnúbate, güey Vomita, güey Sácalo todo, güey Porque si no Sí, güey Sácalo todo, güey Porque si no Te va a deshacer esta pendejada, güey Tienes como media hora o menos, güey Si no te va a cargar tu putísima Corre, güey Sí, güey Te va a deshacer, güey No, mejor me voy a cargar Güey No, mejor me voy a cargar Güey Qué culero, güey Te va a meter al pene